Hola que tal amigas de Nail Design, yo soy Yael Márquez, técnica de Cibeles Fashion y hoy les voy a realizar un diseño con stickers, espero les guste. Ya con nuestra forma colocada y con una capa de primer vamos a hacer alargamiento de almendra con maquillaje. Gracias por ver el video. Aplicamos una primer perla en el área que va a ser nuestra punta y seguimos bajando para hacer nuestra almendra. Gracias por ver el video. Hacemos la forma de la uña con acrílico cristal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez retirada nuestra forma vamos a limar con nuestra lima 100 sobre 100. limamos laterales. Damos forma a la uña. y pulimos con nuestra lima 240 sobre 240. Y pulimos con nuestra lima 240 sobre 240. en el borde libre. Y el borde libre. Metemos a curar el lámpara por 30 segundos Ahora con sticker de cibeles vamos a pegar unas flores Pegamos una más Aplicamos una capa de gel finish Y aplicamos un poco de microbalim ¡Suscríbete! 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 en lámpara por un minuto bueno chicas este es mi diseño ya terminado como verán muy sencillo de realizar espero les guste nos vemos la próxima